Entonces vamos a leer unos pasajes de Génesis como dice el apóstol Pablo que todo se escribió para nuestra enseñanza las escrituras nos registran la vida de ciertos hombres y estos hombres son usados como un ejemplo y no solo estos hombres los tiempos en que ellos vivieron también retratan y son ejemplo para tiempos que nosotros vamos a vivir no solamente Pedro sino el mismo Señor Jesús nos habló de los días de Lot y de la situación de Sodoma entonces siguiendo la línea de la carga que el Señor nos dio en la conferencia vamos a leer un poco la vida de Lot y aprender un poco de su situación dice en Génesis 13 nos dice en Génesis 13 un poco el evento cuando Lot y Abraham se separaron un poco sobre aquel momento donde Lot y Abraham se separaron es también muy importante entender estos dos ejemplos en estos hombres Abraham Abraham representa un hombre con un llamado celestial un hombre de fe un hombre consagrado un hombre peregrino un hombre peregrino pero él fue rebelde él fue rebelde pero él fue rebelde a ese llamado entonces en el capítulo 13 entonces vamos a ver aquí en el capítulo 13 como ellos se separaron como ellos se separaron venían en un peregrinaje juntos venían de una peregrinaje juntas donde Dios había hablado claramente a Abraham donde Dios había entonces llamado claramente a Abraham pero Lot se separaron de Abraham pero Lot se separaron de Abraham dice en el verso 8 dice en el verso 8 entonces Abraham propone a Lot que no haya discórdia entre mí y ti ni desavenza entre mis pastores y los tus pastores afinal somos irmãos y el 9 ve toda la tierra no está diante de ti peço-te portanto que ti apartes de mí si tomares a izquierda irei para a direita si tomares a direita irei para a izquierda hay una controversia una discusión entre los pastores de Abraham y Lot hay una controversia entre los pastores de Abraham y de Lot entonces Abraham le propone a Lot entonces Abraham propone a Lot que él tome un camino y él va a tomar el otro camino y que él va a tomar entonces un camino opuesto cuando salió Abraham de su tierra cuando salió Abraham de su tierra él llevó a Lot y a su esposa y venían en un peregrinaje y durante la peregrinaje venían juntos mas comienza a suceder que ambos comienzan a prosperar y parece ser que la tierra y parece que la tierra ya no era suficiente para los dos entonces surge esta circunstancia y Abraham propone una separación ahora nosotros vamos a pensar ahora nosotros vamos a pensar que esa separación no era necesaria que esa separación no era necesaria que Lot que Lot hubiera podido decir que no que él no iba a separarse de Abraham que él no iba a separarse de Abraham era una situación que iba a probar el corazón de ambos que iban a escoger ambos que iban a escoger a ambos que camino iban a tomar que camino cada uno iría tomar y esto es muy interesante porque la separación de Lot con Abraham va a marcarse el comienzo va a marcar el comienzo del descenso o el deceso de Lot de la queda de Lot aquí vamos a darnos cuenta aquí nos vamos a dar cuenta que Lot como otros personajes de las escrituras hubiera podido responder de otra manera los hermanos conocen la historia de Ruth cuando Noemi habla para ella y para su otra nuera que se regresen a su tierra y una de sus nueras regresó y una de ellas regresó pero Noemi no Ruth no ella dijo que no le rogara eso que no le pidiera eso que no iba a atender a aquel pedido y esto es muy interesante hermanos porque Ruth ruega poder permanecer con Noemi ella quería ir a donde Noemi fuera ella quería ir a donde Noemi fuera ella quería vivir donde Noemi viviera ella quería vivir a donde Noemi viviera ella quería que el pueblo de Noemi fuera su pueblo ella quería que el pueblo de Noemi fuera su pueblo su Dios fuera su Dios o su Dios sería entonces su Dios esa fe esa fe y esas convicciones de Ruth y esas convicciones de Ruth fueron muy interesantes fueron muy interesantes Lot hubiera podido responder lo mismo Lot también podía haber respondido te ruego que no me pidas eso donde tú vayas yo iré tu Dios será mi Dios tu pueblo será mi pueblo aquí nosotros vamos a darnos cuenta mis hermanos que hay una separación entre Abraham y Ló una separación que no fue buena para la vida espiritual de Ló Ló comienza a tomar un camino muy peligroso después de caminar por la fe con Abraham después de recibir la revelación que Abraham regularmente venía teniendo después de recibir la revelación que Abraham tenía él ahora escoge un camino diferente hermanos recuerden que estos hombres son muy significativos a veces nosotros nosotros estamos en un ambiente donde hay revelación donde Dios está hablando donde estamos en un peregrinaje donde estamos en una peregrinaje y el camino con otros es un camino lleno de luz lleno de vida Dios está en ese camino y Dios está en ese camino Dios nos está guiando nos está hablando Dios está guiando hablando pero a veces vienen circunstancias que van a probar nuestro corazón que van a probar nuestros corazones los problemas los problemas las dificultades las dificultades los tropiezos los tropiezos a veces vienen a probar nuestro corazón que sucedería que sucedería si algún hermano nos dijera si algún hermano nos dijera váyase vá embora ya no queremos estar con usted ya no queremos estar con usted usted va en una dirección y yo voy en otra y yo voy en otra como respondería usted como nos respondería responderíamos como Ruth responderíamos como Ruth no me pidas eso no me peça eso donde tú estés donde usted for yo quiero estar donde tú vivas donde usted vive yo quiero vivir tu Dios será mi Dios teu Dios será mi Dios tu pueblo será mi pueblo teu pueblo será mi pueblo hay circunstancias hermanos que a veces suceden en la iglesia que a veces acontece en la iglesia y a veces esos momentos y a veces algunos momentos marcan momentos decisivos marcan momentos indecisivos para nuestra vida a veces podemos estar físicamente juntos a veces podemos estar físicamente juntos mas nuestros corazones van en direcciones totalmente opuestas mas nuestros corazones van en direcciones opuestas aquí nos vamos a dar cuenta aquí nos vamos entonces ver que la separación de Lot y Abraham que la separación de Lot y Abraham no solamente fue una separación física fue una separación espiritual fue una separación espiritual y Lot comenzó a caminar un camino muy peligroso muy peligroso un camino de decadencia de decadencia espiritual y la vida de Lot va a ser una advertencia para todos nosotros Vamos a ver más adelante Vamos a ver más adelante Ahí en el verso 10 Lo que nos dice la escritura de la decisión de Ló Dice El 11 Segundo Ló escolheu para sí todo o vale do Jordão E partiu rumo ao leste Assim os dois se separaram Abraão ficou na terra de Canaã Porém Ló mudou seu acampamento E todos os seus bens Para um lugar próximo a Sodoma Entre as cidades do vale Aqui se nos dice que Mientras Abraão Seguiu vivendo como peregrino Na terra de Canaã Aqui diz então que Abraão Seguiu vivendo como peregrino Na terra de Canaã Ló habitou En las cidades de la llanura E Ló habitou Nas cidades ali do vale E foi colocando sus tiendas E foi colocando então Suas tiendas Hacia Sodoma Até Sodoma Perceba que foi algo Que não foi imediato Pouco a pouco Pouco a pouco Se foi distanciando de Abraão Foi se distanciando de Abraão E da terra de Canaã E da terra de Canaã E se foi acercando Hacia a terra de Sodoma E foi se aproximando A terra de Sodoma Irmãos O caminho Do descenso espiritual Irmãos O caminho da queda espiritual Não é um caminho A veces que se Se chega muito rápido Não é um caminho muito rápido À vezes é pouco a pouco Às vezes pouco a pouco A pessoa vai caminhando A pessoa vai caminhando A pessoa vai acercando-se Ela vai então se aproximando Ela se vai alejando E vai afastando De sua vocação De sua vocação De seu chamado Do seu chamado De suas convicções De sua santidade De sua santidade Ela começa a descuidar Pequenas coisas Então começa a descuidar De pequenas coisas E ela começa a aproximar-se E começa então a aproximar-se A outras De outras A vida espiritual é assim A vida espiritual desse jeito Quando nós nos aproximamos de Deus Nós vamos deixando-se Distanciando-se de certas coisas Mas também o contrário Quando pouco a pouco Quando pouco a pouco Nos vamos alejando de Deus Nos vamos afastando de Deus Nos vamos acercando A outras coisas Podemos estar No mesmo lugar físicamente Podemos estar No mesmo lugar físicamente Mas espiritualmente Ou estamos avançando Ou estamos alejando Ou estamos afastando Agora Agora A palavra nos diz A palavra nos diz Que Abraão Que Abraão Era um homem que habitava Em tiendas Era um homem que habitava Em tiendas E edificava altares E edificava altares De que nos fala As tiendas O que nos fala As tendas Abraão era um homem peregrino Abraão era um homem peregrino Ele caminhava Hacia uma patria celestial Ele caminhava Até a patria celestial E de que nos fala O altar E o que nos fala Os altares De consagração De consagração Abraão Tuvo momentos De sua vida Abraão teve momentos Em sua vida Que chegou a certos lugares Que chegou a certos lugares E edificou altares E edificou altares Que nos falam De consagração Que nos fala De consagração De devoção Devoção Santidade Santidade Abraão Tenia um altar Agora Abraão Tinha um altar De devoção De devoção E nós não vamos escutar Nunca que isso aconteceu Com Ló Ló nunca edificou altares Ló nunca edificou altares Ló era um cristiano Ló era um cristão Um justo Um justo Sem consagração Sem consagração Sem devoção Sem devoção Que era guiado Que era guiado Por seus desejos Por seus desejos De seus desejos Dos desejos Dos olhos Ele viu o valle Hacia Sodoma Ele viu E ali foi andando Até Sodoma Aquelas grandes cidades Prósperas Prósperas Cidades muito atrativas Cidades muito atrativas Pero mire O que diz O verso seguinte De Sodoma Mas veja O que diz O verso seguinte De Sodoma Verso 13 Verso 13 Ora As pessoas Começam a abandonar A comunhão Começam a abandonar A comunhão Ele chega Ele chega a ter um lugar Prominente Em Sodoma Ele chega A ter um local Prominente Em Sodoma Porque se nos Diz Que naquelas cidades Porque nos Diz Então Que naquelas cidades As pessoas Que se sentavam A la puerta De las cidades Eran Eran Personas Importantes Eran Personas Reconocidas Eran Pessoas Reconhecidas Seguramente Loh Prosperou Naquela Cidade Se hizo Muy Conocido Na Cidade Tornou Se Conhecido Na Cidade Ainda Que no Novo Testamento Nos Diz Que Ele Se Aflingia Ele Chegou A Habituar Se E Prosperar Em Sodoma Então Veja Que Interessante Irmãos Veja Como Loh Depois De Começar A Caminhar Até Sodoma Ele Comienza A Crescer Em Sodoma Isso Nos Habla De Una Vida Não Uma Vida Peregrina Não Uma Vida Consagrada Una Vida No Vida Do Mundo Prosperidade Reconhecimento Loh Se Hizo Una Persona Popular En Sodoma El Problema Era La Clase De Ciudad Era O Tipo De Cidade La Maldade Que Havia Sodoma Agora Aqui Neste Capítulo Então Veja Que Neste Capítulo Deus Nos Mostrar Como Enviar Los Ángeles A Advertir A Lot Sobre La Destrucción Que Viene Sobre La Ciudad Sobre A Destrucción Que Haberia Sobre Cidade Y Vamos A Ver En Estos Pasajes Varios Aspectos Que Nos Muestran La Condición Espiritual De Ejemplo Para Nos Lembre Se Que Este Home É Um Exemplo Para Nos Diz Nos Diz Então No Verso Dois Dois Dezenove Dezenove Dois Um E Dois A Noite Estava Caindo Quando Os Dois Anjos Chegaram A Sodoma Ló Estava Sentado A Porta Da Cidade Logo Que Os Viu Ló Se Levantou Ao Seu Encontro E Prostrou Se Com A Face Por Terra E Suplicou Eu vos Peço Meus Senhores Descei A Casa De Vosso Servo Para I Passar Desa Noite E Lavar Des Os Pés De Manhã Retomareis Vosso Caminho Contudo Eles Contestaram Não Nós Passaremos A Noite Na Praça Verso 3 3 Todavia Ló Insistiu Tanto Que Eles Aceitaram O Veemente Convite E Seguire Con Ele Para Sua Casa E Entraram Ló Preparou Lhes Uma Refeição Fez Questão De Que Se Alimentasse De Pães Ázimos Aqui Vemos Ló Ló Era Um Hombre Hospitalar Ele Abriu A Porta De Su Casa Para Los Ángeles Ló Tenia Algo De Piedade Ló Era Um Hombre Piedoso Em Alguns Sentidos Vienen Los Ángeles Ele Lo Recibe En Su Casa Ele Não Sabe O Que Está Sucedendo Pensa Que Son Visitantes Que Al Outro Dia Se Van A Ir Ele Sabe La Missión Que Estos Ángeles Traen Ele Sabe A Que Vienen Estos Ángeles Ahora Quando Estos Hombres Chegan A Cidade Sucede Algo Terrible Se Reúnen Los Hombres De La Cidade Dice Que Antes Que Se Deitassem Rodearon La Casa Los Hombres De La Ciudad Los Barones De Sodoma Todo El Pueblo Junto Desde El Más Jovem Hasta El Más Viejo Algo Que Se Ve De Una Maneira Muy Clara La Maldade De Los Hombres De Sodoma Unos Hombres Que Al Ver Los Ángeles Ellos Se Acercan A La Casa De Los Con Intenciones Muy Malvadas Ahora Usted Pude Pensar Que Eso No Solo Sucedía Este Día En Ese Día No Más No Era Un Evento Aislado No Era Un Evento Aislado Lo Que Iba A Suceder Esa Era La Maldade Sodoma Gomorra Eso Era Común En Sodoma Gomorra La Perversidad Homosexualidad Fornicación Todo Tipo De Inmundicia Esa Era La Situación La Condición Espiritual De Sodoma Gomorra Ahora Miren Hermanos En Que Ciudad Estaba Viviendo Lo Con Que Homens Ahora Este Hombre Habituado Esto Es Muy Interesante Porque A Veces Nos Vivimos En Un Tiempo Donde Nos Damos Cuenta La Condición Espiritual Que Nos Rodea Y Esto Es Muy Interesante En Lo Lo Era Una Persona Ciega Era Una Persona Que No Tenía Discernimiento Como Fue A Llegar A Vivir Alli Como Fue Que Chegó A Acostumbrarse A Tanta Maldad Como Expuso Su Vida Espiritual Expuso Su Vida Espiritual De Su Família Como Abandonó Abraham Que Vivía En Ambiente De De Devoción Y Fé Para Ir Se A Vivir Con Homres Tant Malos Hermanos Eso Deve Llamar La Atención De Nos Otros En Que Tiempo Estamos Viviendo Como Está La Maldad En Nuestros Días Percibimos Los Peligros Espirituales A Nuestro Alrededor A Vezes Vivimos En Tempos Y Nos Acostumbramos Al Pecado A La Maldad A Todo Todo Que Es Contra Dios Y No Discernimos Los Tempos Ahora Algo Que Vamos A Ver En Este Pasaje Es Que La Maldad De Sodoma No Era Solo Un Assunto Que Quero Quero De La Casa De Lot La Maldad De Sodoma Vino A Cediar La Casa De Lot Vino A Corromper La Casa De Los Que Estaban Habitando Allí Dice El Pasaje Dice El Pasaje Donde Están Los Banones Que Vinieron A Esta Noche Sácalos Para Que Los Conozcamos Ahora Hermanos Nos Vamos Darnos Cuenta Que El Espíritu Que Hay En El Mundo La Maldad Que Hay En El Mundo Si Nos No Somos Sábios Si No Vigilamos Si No Nos Guardamos Si No Somos Devotos Y Consagrados Esa Maldad Va Chegar A Nuestras Casas Y Querer Entrar A Nuestras Casas Y Va Querer Corromper Nuestras Casas Esos Días No Eran Días Fáciles Los Hombres De Sodoma Pretendían Entrar Y Corromper Hermanos Da Vinda La Maldad Va Crecer Y La Maldad Se Vuelve Cada Vez Más Y Se Va V V V Más Agressiva Más Insidiosa Más Insidiosa Y Ella Va Querer Entrar En Nossas Corromper Nuestras Mentes Corromper Nuestros Hogares Corromper Nossos Lares Corromper Nuestros Hijos Corromper Nossos Filhos Si Nosotros No Somos Hombres Sábios Consagrados Es Muy Possible Que Sodoma Pueda Entrar Nuestras Casas La Maldad El Hermano César Vidal Vidal Un Periodista Cristiano Una Vez Hicimos Una Entrevista Para El Y En Esa Entrevista Nos Contaba Que Estaba En Una Reunión De Las Naciones Unidas Discutiendo Asuntos De Ideología De Género Y Los Cristianos Se Levantaron Y Dieron Su Postura Y Se Manifestaron Ahora Después Pasaron Los Activistas LGTBI Ah LGBT Y Ellos Dijeron Así Ustedes Se Opongan Así Ustedes Opongan No Importa Nosotros Nos Hemos Propuesto Cambiar La Mentalidad De La Próxima Gera Vamos A Ir Por Sus Hijos Cuando Ustedes Menos Se Imaginen Nos Vamos Atrapar Sus Corazones Nos Podemos Ahora Ceder Nos Temos Ahora Decían Ellos Decían Ellos A Indústria De Entretenimiento La Indústria De La Música Las Redes Sociales Tenemos Todo Organizado Para Conquistar El Corazón De Sus Hijos Cuando Ustedes Menos Pensan Sus Hijos Van Estar Marchando Con Nos Esa 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 Mundo Agressivo Mundo Que Aún Cuando No Nos Estamos Dando Cuenta Mundo Que Ainda Que No Estejamos Dando Conta Ele Está Entrando A Nuestras Casas Ele Está Entrando A Mente Ele Está Entrando Na Mente En Los Corazones De Série 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 Tal Ves Usted No Encuentra Que Los Hombres De Sodoma Están Golpeando En Su Puerta Están Batendo Na Su Porta Porque El Diablo Hace Eso Mismo Mas De Manera Muy Sutil Muy Silencioso Muy Astuto El Mundo Es Muy Astuto El Mundo Quiere Que Nuestros Hijos Nuestras Hijas Nuestras Filhas Y Que Nosotros Pensemos Como Sodoma Que Nos Vistamos Como Sodoma Que Nos Estejamos Como Sodomitas Que Amemos Las Cosas Que Amamos Sodomitas Que Vivamos Debaixo Dos Valores De Sodoma De Gomor El Mundo Es Muy Agressivo Y A Vez Esa Decadencia Que Vemos En Lot La Vemos Tambien En Muchos Cristianos Muchas Familias Que Em vez De Vivir Una Vida Peregrina Una Vida De Consagração Pouco A Pouco Se Van Acostumbrando Al Espíritu De Sodoma Al Espíritu Del Mundo Y El Mundo Sutilmente Va Cayendo Sobre Ellos Como Decíamos Hermanos En La Conferencia Nosotros Necesitamos Despertar Porque Estamos En Una Guerra Necesitamos Ser Apercibidos De Los Tempos Que Estamos Viviendo Dice El Verso Seis Diz El Verso Seis Que Entonces Lod Salió A Ellos A La Puerta Y Cerró La Puerta Atrás Si Y Dijo O Ruego Hermanos Míos Por Favor Meus Amigos Imagina Hermano Imagina Lod Considera Los Sodomitas Seus Amigos Seus Amigos Lod Se Había Acostumbrado Tanto A La Maldad Y A Los Hombres De Sodoma Que Se Volvieron Sus Amigos Hermanos Hermanos A Vez Nos Vemos La Condición Espiritual De Un Hombre Por Sus Amistades Quienes Son Sus Amistades Con Quien Tiene Compañerismo Hay 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 Hombres Que No Tienen Comunión Con Otro Hombre De La Iglesia Mas Sus Amigos Son Hombres Del Mundo Lot Se Había Hace Tornado Person Importante Nel Mundo Se Amigos Eran Los Sodomitas Que Sério Eso No Hermanos Cuando Nuestras Amistades Nos Nos Desafían A La Fé Y A Santidad Sino Que Contrariamente De A Forma Contrária Elas Afectan Nuestra Devoción Nuestra Consagración El Ruega Hermanos Mios No Hagais Tal Maldad Meus Irmãos Não Façam Tal Maldade Irmãos Hay Algo Que A Vezes Not No Sabemos Del Diablo Y Del Mundo Hay Cosas Que No Sabemos No Sabemos Del Diablo Y Del Mundo Do Diablo Y Do Mundo El Diablo Es Un Asesino Sin Misericordia Usted No Le Pude Decir Al Diablo No Usted No Va Poder Decir Al Diablo Tenga Misericordia De Mi Hijo Porque El Diablo No Tiene Misericordia El Diablo Odia Profundamente Nuestro Llamado Nuestra Vocación Nuestro Señor El Diablo Odia Profundamente Nuestras Casas Nuestros Jovenes Nuestros Niños Nuestras Crianças Y Usted No Puede Misericordia Porque El Diablo No Tiene Misericordia Si El Diablo Puede Si Diablo Puede Y El Mundo Puede El Va Acabar Totalmente Nuestro Llamado Y Nuestras Casas Eso Que Está Pidiendo Lot Misericordia Misericordia De los Sodomitas Para Os Sodomitas No De los Sodomitas De los Sodomitas Eso Nunca Lo Va Recibir El Mundo Y En su Maldad No Va Perdonar Aquello Que Ha Sido Apartado Para Dios Loh Se Pone Delante De Ellos Loh Se Colocou Diante Deles Que No Hagan Semejante Maldad Mas El Mundo No Se Va Detener Mas O Mundo No Va Par Hermanos Esto Es Muy Significativo Esto Nos Lleva A Tener Consciencia Que Estamos En Una Guerra Espiritual Una Guerra Muy Peligrosa Y Debemos Considerar Donde Estamos Edificando Nuestra Vida Espiritual Donde Estamos Edificando Nuestras Casas Donde Estamos Edificando La Iglesia Del Señor Dice En Verso Siguiente Que Loh Hace Una Propuesta Para Estos Hombres Una Propuesta Que Nos Va Sacar Todavía Más A La Luz Una Propuesta Que Nos Va Sacar Más A Luz La Condición Espiritual De Loh Dice Ahí Dice Yo Tengo Aquí Duas Filias Que No Tengo Conhecido Var Loh Sacaré Fuera Y Hacer De Ellas Como Bien Os Pareci E Eu Vou Colocarlas Para Fora Y Vocês Vão Fazer O Que Bem Parecia A Vocês Mire La Condición Espiritual De Loh Loh Pierde Tanto Sus Valores Morales Espirituales Que Permite Que Hasta Propone Que Sino Lo Hagan Con Su Hijas Sabe Que Significa Loh Que Significava El Nombre De Loh Loh Significava Cobertura Protección Dios Havia Puesto Loh Para Proteger Su Casa Para Cuidar Su Casa Y Ahora Nos Vemos Que Loh En Su Oscuridad Espiritual Permite Y Propone Que Los Hombres De Sodoma Hagan Qualquer Cosa Con Su Filhas Hermanos Esto Es Muy Serio Hoy Hablamos Con Los Jóvenes En La Mañana Un Principio Especialmente En El Noviazgo Sobre El Namoro El Principio De Que Los Padres De Que Tienen La Responsabilidad De Cuidar Las Relaciones De Sus Hijos Es Una Relación Que Tiene Que Ser Protegida Por La Autoridad Paterna Yo Le Dicé A Los Hermanos Algo Que Una Vez Le Dije A Mi Yerno Cuando Estaba De Novio Con Mi Hija Yo Le Dije Si Usted Llega A Tocar A Mi Hija O Sobrepasarse Con Ella O Sobrepasarse Con Ella Usted Va Tener Problemas Conmigo Solamente Hasta El Día Que Haga Un Pacto Matrimonial Con Ella Puede Tocarla Abrazar O Besar O Beijar Por Que Porque Dios Me Puso A Protegerla Es Mi Hija Ahora Hermanos Como Se Hicieron Es Nuestros Días Nuestras Hijas Nuestros Hijos Nuestros Hijos Son Expuestos Al Mundo A Tentaciones A Personas A Pessoas Y No Hay Quien Cubra Quien As Proteja Los Papas De Hoy En Dia Tipo Lot Haz Con Mi Hija Lo Que Quieres No Que Quieres No Hay Protección No Hay Cobertura No Solamente En La Familia A A Vezes En Las Iglesias Des Protegidas No Hay Protección No Hay Límites No Se Cuida Eso Habla De Falta De Discernimentos Lo Dijo Hagan Lo Que Quieren Con El Se Pude Entender La Oscuridad Que Había En La Mente De Loc Una Turba De Hombres Depravados Y Permitiendo Que Hicieran Qualquer Cosa Con El Tremendo Hermanos Hermanos Hoy Día Sin Exagerar Hay Unos Estudios Que Han Mostrado Por Ejemplo Que La Junta Directiva De Disney Junta Directiva De Disney Todos 95% Son Homosexuales Y A Vezes Nos No Damos Cuenta Quien Está Controlando El Entretenimiento A Música Los Valores Que Chegan A Mente De Nuestros Filhos Lembrese De Sodoma Es Muy Agresiva Va Querer Botar Nossos Valores Y Y Vezes Nos Encontramos Que Los Que Deberían Proteger Están Abriendo Las Puertas Y Diciendo Hagan Lo Que Quieren Y Diciendo Fa Lo Que Quiser Problemas De Abriendo De Abriendo Ahora Mire Lo Que Dice De Abraham La Escritura Vamos Al Capítulo Anterior Génesis 18 Mire Lo Que Dice Dios De Abraham 18 Verso 19 Y Mire Lo Que Dice Dios Acerca De Abraham Es En El Momento Que Dios Le Va Revelar Abraham Lo Que Va Hacer Con Sodoma Y Gomorra Pero En Este Pasaje Se Nos Muestra Por Que Dios Confiaba En Abraham Dice El Verso 19 Porque Yo Sé Que Mandará A Sus Hijos Y A Su Casa Después de Si Porque Yo Escolhi Para Que Estrua Seus Filhos Y Todos Seus Decedentes Acerca De Conservarem Si No Caminho Do Señor Entonces Mire Lo Que Dios Dice De Abraham La Versión En Espanhol Dice Que Dios Sabía Que Abraham Iba Mandar A Sus Hijos Iria Mandar Seus Filhos Y Su Casa A Diferencia De Lot Que Abrió Las Puertas Del Mundo Para Su Casa Abraham Habría De Enseñar A Su Casa Los Mandamientos De Dios Sobre Sus Hijos Y Su Casa Para Que Guardaran El Camino De Jehová Miren Ese Contraste Hermanos Mientras Lot Nos Muestra Un Hombre Superficial Amigo Del Mundo Que No Cuida Su Casa Tenemos Abraham Comprometido Con La Enseñanza Con Sus Hijos El Instruye La Versión En Español Dice Que El Manda El Traería Mandamientos Y Sabe Que Significa Eso Abraham Protegió Su Casa Con La Instrucción Con La Enseñanza Poniendo Límites En Caminando A Sus Hijos En Camino De Jehová Hermanos Esa Palabra No Nos Gusta Muchos Mandará Diz Muito Mandará Esa Palabra No Gusta Para Gente Mandará Mandará Hermanos Um Hombre Mundano Mundano Como Lot No Tiene Autoridad Espiritual Um Hombre Como Abraham Peregrino Peregrino Piedoso Él Tiene Autoridad Y Ejerce Esa Autoridad Hermanos A veces Tenemos Hogares Cristianos Que Los Hombres No Tienen Autoridad A veces Tenemos Iglesias Cristianas Cuyos Hombres No Tienen Autoridad No Tienen Autoridad No Manda No Corrigen No Establecen El Camino De Jehová Los Hijos Y Los Miembros De La Iglesia Y Los Miembros Da Igreja Hacen Como Quieren Y No Hay Quien Enseñe No 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 Há Que Ensine Quem Manda Sobre O Camino De Jehová Esto Es Muy Perigoso El Espíritu De Lot Un Espíritu Irresponsable Un Espíritu Inresponsable Que Abre Las Portas Para Qualquer Un Espíritu De Abraão Un Hombre Temeroso Un Hombre Temente Que Enseña Que Corrige Que Estorba O Pecado Que Estorba O Pecado Que Cierra Las Puertas Para Influencia Del Mundo A Quien Nos Parecemos Más A Lot O Abraão Usted Enseña Su Casa Usted Instruye A Sus Filhos Usted Pone Límites Usted Habla En Su Casa Esto No Es De Cristo Esto No Nos Conviene Esto Nos Contamina Entonces Esto No Entra A Mi Casa Usted No Puede Conducirse Así Usted Habla Para Su Hijo Usted No Puede Conducirse Así Porque Porque Hombres Hombres Piadosos Como Abraão Hacen Eso Hombres Como Lot Por Por Contrario Abren Las Puertas Para El Mundo Hermanos Si Nosotros No Enseñamos El Camino De Jehová Si Nos No Enseñamos El Camino Do Señor Quien Va Enseñar Los Colegios Ah A Escola Los Políticos El Entretenimiento Los Influencers Los Influenciadores Quien Va Enseñar A Nuestros Jóvenes En La Iglesia Necesitamos Una Consagración Y Una Devoción Que Gere Autoridad Espiritual Influencia Esto es Muy Importante Nuestra Generación Carece Precisa De Una Verdadera Autoridad Espiritual No Tenemos Autoridad En El Hombre No Tenemos Autoridad En Los Padres No Tenemos Autoridad En Los Hermanos Que Presiden La Iglesia Y Sabe Qual Es La Base De Todo Esto Que Estamos Viviendo Como Lot No Hay Consagración No Hay Devoción Y Este Tipo De Ejemplos Tán Vivos Tán Reales Tán Impactar Nuestra Vida Tiene Que Cambiar Nuestra Maneira De Ver Volvamos Al Ejemplo De Lot Dice En El Verso Capítulo Dieciocho Vemos En Capítulo Diezoito Perdón Diecinueve Capítulo Diezenove En El Verso Nueve Verso Nove Veja Lo Que Responder Los Homens De Sodoma Quitad Allá Y Añadieron Vino Este Estranho Para Habitar Entre Nosotros Y Habrá De Eregirse En Juez Ahora Te Haremos Más Mal Que A Ellos Y Hacían Gran Violencia Al Barón Dezenove Nove Retírate Daí Esbravejaram Eles E Alegavam Furiosamente Este Homem É Um Simples Estrangeiro Veio Morar Entre Nós E Já Pretende Ser Juiz De Tudo A Ti Pois Faremos Ainda Pior Do Que A Eles Em Seguida Empurrar Lo Com Violencia E Avançaram Para Arrombar A Porta Ustedes Vem Hermanos Que O Mundo É Muito Agressivo Muito Hostil O Mundo Queria Fazer estragos Na Casa de Ló Então Diz No Verso 10 Que Os Anjos Puxaram A Ló E Botaram Para Dentro Da Casa E Fechar A Porta E Cegar Os Homens Da Cidade Hermanos Encontraste A Cegueira De Ló Vamos Ver A Misericórdia De Dios A Pesar De Ló Dios Não Permitiu Que Estos Hombres Entrasse Na Sua Casa A Pesar Da Vida Mundana De Ló Dios Tuvo Misericórdia Como A Vezes Tiene Misericórdia De Nostros Descuidos Más Adelante Nos Vamos A Ver Como Dios Usa Los Ángeles Para Advertir A Ló Del Juicio Dice Dice No Verso 12 Dice No Verso 12 Dice No Verso 12 Dice 12 Dice Los Ángeles Advertir A Ló Del Juicio Advierten A Ló Del Juicio Advierten A Ló Adverte A Ló Adverte A Ló Juízo E Ló Fala Então Para Os Dice Al Final Del Verso 14 Mas Pareceu A Sus Gernos Como Que Se Burlava Mas Pareceu Seus Gernos Como Que Brincasse Quando Una Persona Como Ló Que Vive Una Vida Tan Superficial Quando Ele Vai Falar Las Personas No Lo Toman En Sério As Pessoas No Leva A Sério As Pessoas Achavam Que Ele Estava Brincando As Pessoas Pensavam Que Ele Estava Riendo Mire Como Se Deterior Tanto O Carácter De Lod Que Ya No Podia Influenciar Sua Família No Tenia Nenhuma Autoridad As Personas Se Burlavam De Ele La Biblia Habla Que Quando La Sal Se Tornou Insípido No No Sirve Para Mais Sino Para Ser Pisoteado Quando Lod Perdiu Sua Vocação Perdiu Sua Visão Também Perdiu Sua Influência Já Não Era Escuchado É Muito Sério Isso É Muito Sério Quando Nós Perdemos Nuestra Influência A Igreja Nossas Famílias As Pessoas Que Estão Atrás Isso Fala Que Perdemos Nuestra Autoridade Espiritual Agora Os Ángeles Vão Insistir Que Ele Saia E Diz O Verso 15 E Ao Rallar O Ángeles Daban Prisa Dicendo Levántate Toma Tu Mujer E Tus Dos Hijas Que Se Hayan Aqui Para Que No Perezcas En El Castigo De La Ciudad Arrayada Aurora Os Anjos Desistiram Con Loh Ordenando Levanta Toma Tua Mulher E Tuas Duas Filhas Que Aqui Se Encontran Para Que Não Pereza No Castigo Da Cidade E Diz 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 O E Deteniéndose El Entretanto Deteniéndose Frenando Como Que Hesitase Os Homens Os Tomaron Pela Mão Ben Como Sua Mulher E Suas Duas Filhas Aqui Vemos Que A Passagem Nos Dá Entender Que Os Varões Tiveram Que Pegar Loh E Forzá-lo A Sair Loh Não Entendia Que O Juízo Estava Vindo Ele Queria Ficar Assim Aqui Vemos Como Deus Forzando Loh E Nós Vemos Que Loh Não Quere Salir Sino Que Ele Também Le Hace Una Petition A Los Anjos Para Escolher Seu Própio Camino Ele Não Queria Sair Ao Monte Sino Ele Escolhe Ir A Pequena Ciudad A Soar Então Aqui Vemos Mis Irmãos Que Apesar De Tudo Que Está Acontecendo Loc 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 Queria Sair E Aún Con Todo Lo Que Estar Succediendo Loc Quiere Seguir Su Própio Camino Quero Continuar Seguindo Seu Própio Está Vendo A Loucura De Loh 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 Tinha Tido Muitos Problemas Em Sodoma Por Seguir Seu Própio Corazão Por Fazer Su Voluntar E Deus Está Forzando A Sair E Ele No Quiere Sair Ele Quiere Seguir Vivendo Seus Própios Eso Nos Sigue Siendo Un Ejemplo Tremendo Para Nos Muitas Vezes Dios Nos Está Hablando Dios Nos Está Insistiendo Y Nos Estamos Deteniendo Dios Nos Está Hablando Y Nos Seguimos Planeando Nuestros Própios Caminos Irmãos Loh Es Un Ejemplo Loh Es Para Nos Ejemplo De Necedad De Necessidade Necessidade Ansiedade Necessidade Tolice Loh Queda Nas Escrituras Diz A Escritura Queda Nas Escrituras Está Nas Escrituras Como Un Ejemplo De Un Creyente Carnal De Un Creyente Mundano De Un Creyente Que Se Aferra A Este Mundo Un Creyente Que Vive Sin Tener En Conta La Voluntad De Dios Ahora Mire Lo Que Dicen Los Ángeles Verso 17 Y Cuando Los Uvieron Llevado Fuera Dijeron Escapa Por Tu Vida Y No Mires Tras Ti Ni Pares En Toda Esta Llanura Escapa Al Monte No Seas Que Perez Cas Un Dos Anjos Recomendou Aló Livre Te Salva Tua Vida Depressa Não Olhes Para Trás Nem Pares Em Nenhum Lugar Durante Tua Jornada Pela Planície Foge Para Montanha Afim De Não Perecer Com Os Demais Salga Não Mire Atrás Escapa Para Que Não Morra A Cidade Sodoma Estava Sobre A Ira De Deus O Juiz Era Iminente O Que Loh Tinha Que Fazer Escapar Loh Estava Num Lugar Incorrecto Ele Tinha Que Fugir E Tinha Que Fugir Com Su Casa Ele Tinha Que Escapar Para Não Perecer Esas Palavras Escapa Huye Por Tu Vida Dicen Los Ángeles Por La Vida Dos Teus Para Que Não Pere Irmãos A Vezes Deus Começa A Hablarnos Escapa Escapa Fuja Claro que Não estamos Falando De Escapar Físicamente Estamos Falando De Un Oir De Un Salir Espiritual No Podemos Vivir No Podemos Vivir Nos Valores Nos Valores Nos Principios Que Vive Sodoma Que Vive Sodoma No Podemos Estar Nas Mesmas Cosas Que Vive Sodoma Nos Podemos Abandonar Não Podemos Abandonar Devemos Abandonar Devemos Abandonar O Ir Fugir Desse Tipo De Vida Pecaminosa Mundana Mundano Carnal Essa Vida Que Vivem Os Hombres Deste Mundo Que Vivem Os Homens Deste Mundo Nós Temos Que Fugir Disto Nós Temos Que Escapar Nós Temos Que Escapar Há Uma Advertência Para Que Não Perezcamos Para Que Não Morramos Agora Essa Advertência Não Era Um Juego Não Era Brincadeira Era Algo Sério Mirem O Que Sucediu Mais Adelante Verso 24 Então Jehová Hizo Hover Sobre Sodoma E Gomorra Azufre E Fuego De Parte De Jehová De Los Cielos E Havé O Próprio Deus Fez Hover Do Céu Fogo E Sofre Sobre Sodoma E Gomorra E Destruyou As Ciudades E Toda Aquella Janura Con Todos Os Moradores De Aquellas Ciudades E El Fruto De La Tierra Assim Ele Destruiu Completamente Aquelas Cidades E Toda Planície Com Todos Habitantes Das Cidades E Toda Vegetação Ao Redor Contudo A Mulher De Loh Mirou Atrás A Espaldas De El E Se Volvió Estátua De Sal Contudo A Mulher De Loh Olhou Para Atrás E Imediatamente Transformou Se Numa Estátua De Sal Você Pode Imaginar -se A Destruição Que Estava Vivendo Sodoma Você Pode Imaginar A Destruição Que Estava Vivendo Sodoma La Calamidad Que Vino Sobre Esta Ciudad E Deus Está Insistindo Para Salir E Habla Claramente Que Ellos Não Miren Atrás E Fala Claramente Não Olhe Para Trás E O Corazón Dessa Mulher Pesou Mais Que As Advertências De Deus O Que Vamos Darnos Conta O Que Nos Damos Conta Sodoma E Sodoma Entrou No Corazón De Su Esposa Ainda Que Eles Saíram O Corazón De Eles Estavam Presos Sodoma Isso É Muito Sério Porque Às Vezes Nós Traemos Nuestra Vida Trazemos Nossa Vida Nuestras Casas Nuestras Esposas Nuestros Filhos A Sodoma E Dejamos Que Sodoma Entre Mas Quando Queremos Sacar A Os Nuestros De Sodoma O Corazón De Nuestros Já Estão Habituados Irmãos Há Pais Que Permitem Por Exemplo A Televisão Que Sodoma Venga O Corazón De Seus Filhos E Quando Você Quere Sacar A Seus Filhos De Esas Cosas O Corazón De Eles Já Habituado Isso É Muito Sério A Influência O Impacto Que Tiene O Mundo Tem À Vezes Sobre O Corazón De Nuestros À Vezes Sobre Coração Dos Nossos À Vezes Nós Vemos Isso Em Muitos Lugares Padres Esposos Esposas Llorando Porque Queren Sacar A Sus Filhos A Sus Cón Juges Do Mundo Mas O Mundo Já Está Em Seus Corações A Mulher De Llor É Uma Grande Advertencia Que Nós Edificamos Sobre Os Valores Do Mundo O Mundo Pode Atrapar O Coração Dos Nossos Poderíamos Dizer Que Não Era Justo Que A Mulher De Llor Saísse De Sodoma Se O Coração Estava Lixo Ela Ficou Como Estátua De Sabe Como Uma Lembrança Daqueles Cujo Coração Ficou Cautivo Em Sodoma Vocês Vem No Antigo Testamento Vemos Então No Antigo Testamento Que À Vez Deus Dejava Recordatório De Algo Que Havia Acontecido E Esta Mujer Que Como Uma Estátua De Sal Para Que Aqueles Que Passassem Por Ali Lembrasse Que Deus Havia Juzgado Aquela Cidade E Nuestro Nuestro Corazón Onde Está O Nuestro Corazón Quando A Vez Nos Hablamos Del Juízo De Dios A Vez Nuestros Corazones No Queren Que O Juízo Venha Sobre La Cidade Porque A Vez Nuestro Corazón Está Na Cidade Solo Aqueles Que No Am La Nueva Jerusalén Que Am A Nueva Jerusalén Que No Am Que Não Am A Nueva Jerusalén Suspiram E Tienen Nostalgia Por Sodoma Não Somente Sua Esposa Irmão A Decadência De Eló Não A A A A A A Terrible Não Irmãos Lot y su familia son un gran ejemplo y una advertencia porque así como fueron los días de Lot son nuestros días días de mucha maldad y se necesita que los hombres y las mujeres de Dios sean verdaderamente Lot en el sentido de proteger Lot no protegió su familia Lot permitió que su amor hacia el mundo influenciara su casa para su propia tristeza hermanos todos nosotros tenemos algo de Lot amamos el mundo nos sentimos atraídos hacia él nos sentimos atraídos para con él buscamos la prosperidad aquí nos hacemos de amigos de este mundo descuidamos nuestra casa y esa parte y esa parte en nosotros que es semejante a Lot es semejante a Lot no hemos vivido a vida que deberíamos vivir no somos peregrinos no somos peregrinos no tenemos altar de consagración no tenemos no tenemos por el contrario estamos viviendo en Sodoma por el contrario estamos viviendo en Sodoma amigos del mundo amigos del mundo amigos de lo que no deberíamos ser amigos amigos de lo que no deberíamos ser amando cosas que tal vez no deberíamos amar amando cosas que tal vez no deberíamos amar y antes y antes de que vengan las consecuencias que vengan las consecuencias y el juicio de Dios sobre esta generación sobre esta generación Dios nos permita Dios nos permita cambiar nuestras vidas mudar nuestras vidas el ejemplo de hablar el ejemplo de Abraão un ejemplo precioso un ejemplo precioso un hombre de fe un hombre de fe un hombre peregrino un hombre peregrino un hombre consagrado un hombre que guardó su casa un hombre que guardó su casa que instruyó sobre el buen camino instruyó sobre el buen camino sobre el buen camino ese es el ejemplo que debemos seguir es ese ejemplo que debemos seguir entonces si ustedes como Lot si ustedes como están como Lot Necesitamos arrepentirnos Cambiar nuestra vida Nosotros necesitamos tomar en serio El llamado de Dios La consagración Para la santidad Nosotros debemos tomar en serio Nuestra responsabilidad En nuestras familias En nuestras iglesias Ahora otra cosa Que me parece muy impactante En estas pasajes Como a pesar de la maldad Como a pesar de la maldad Dios tuvo misericordia Dios teve misericordia Usted puede pensar hermanos Que vivimos en días muy difíciles Que vivimos en días muy difíciles Pero usted no se da cuenta aquí Que Dios hizo todo Todo lo posible Para librar a Lot Todo lo que hizo Lot A pesar de su locura Dios envió mensajeros Dios casi los saca obligados Todo lo que hizo Dios Para guardar Su misericordia sobre Lot Para guardar Su misericordia sobre Lot Esto nos lleva a pensar Que Dios Que Dios Hace todo lo posible Faz todo lo posible Para librarnos de este mundo Para nos librar de este mundo No debemos resistir al amor de Dios No debemos resistir a la misericordia No debemos resistir a la palabra de Dios Entonces, mis hermanos La decadencia de Ló Decíamos al comienzo Decíamos al comienzo Decíamos al comienzo Que Ló es un ejemplo Que Ló es un ejemplo Un ejemplo vivo De lo que no deberíamos ser como cristianos De lo que no deberíamos ser Como cristianos Como cristianos Que el Señor nos guarde Vamos a orar, mis hermanos Vamos a orar, mis hermanos Padre, te damos gracias en esta noche Señor, nosotros te damos gracias en esta noche Por tu palabra Por tu mensaje Señor, tú nos adviertes De este terrible camino Señor, tú nos adviertes De este terrible camino De este camino de vivir una vida superficial Camino de vivir una vida mundana Camino de vivir una vida mundana No queremos andar por ahí No queremos andar por ahí Libra-nos de este camino Libra-nos de este camino Perdona-nos Perdoa-nos Si como hombres Y como hijos tuyos Como teus hijos Temos sido necios Señor Señor Concede-nos un verdadero arrepentimiento Concede-nos un verdadero arrepentimiento Un verdadero cambio de vida Un verdadero cambio de vida Señor, que este mundo Señor, que este mundo Con todo su memories Con todo su jesil Con todas las вел going No puede llegar A nuestras vidas No puede llegar A nuestras casas No puede llegar A nuestras vecinas A nuestros hijos No puede llegar A nuestros hijos Guarda-nos Libra-nos Libra-nos separa-nos para ti que en tiempos tan difíciles seamos conocidos por nuestra fe por nuestra consagración porque vivimos en tiendas y estamos edificando altares para ti para tu gloria bendice tu palabra en nuestros corazones te pedimos en el nombre de tu hijo Jesús amén